hola hola a todos ya vi que se empezaron a conectar hola amigos de y online latino qué rico estar con ustedes hoy en otro capítulo de pop talks aquí ya vi que se empezaron a conectar qué rico saludarlos bueno el pop talk de hoy me imagino que han visto por ahí y para para quienes no han visto les tengo que contar que el primero de octubre los premios de la gente los y people's choice awards anunciaron a sus nominados pero no solamente anunciaron a sus nominados sino que nos dieron una sorpresa tan grande que me tiene tan contenta y la razón por la que estamos hoy juntos es porque anunciaron una nueva categoría es la categoría del influenciador latino del año 2020 y hoy vamos a recibir a una de las nominadas pero es muy importante que todos sepamos por qué se creó esta categoría y cuáles son como esos requisitos que están buscando y son para influenciadores que son agentes de cambio personas que usan sus plataformas para generar el bien para hacer cosas positivas bueno creo que llegó nuestra mega invitada de hoy estás por acá todo el mundo mejor dicho aplausos y manos arriba que llegó nuestra nominada estoy muy emocionada hablar con ella porque realmente el reconocimiento es internacional y muchas veces las personas hacen hacen bien del corazón y no se imaginan la cantidad de gente que está viendo y que ahora existe una categoría que que bueno que los va a premiar por eso uno no se espera que cuando uno hace bien lo van a premiar simplemente uno lo hace el corazón así que mejor dicho veo guatemala conectado es la única nominada de guatemala así que los quiero ver votando mejor dicho porque realmente la gente gaby es auténtica es auténtica es echada para adelante yo digo que es como así súper completa lo tiene todo hay ocho nominados hay de méxico chile colombia argentina panamá y guatemala bueno los quiero saludar por acá estoy viendo y mil novecientos mil novecientos mil seiscientos noventa y dos a espérame bueno vamos a ver si gabi ya llegó gabi si andas por acá bueno aquí estamos esperando a que llegue gabi así que si no han votado gabi hola qué rico verla cómo están cómo estás tú super bien súper contenta de verdad ya emocionada conectada acá de verdad estaba muy ansiosa de ya tener este en vivo y poder conocerte y también puedes compartir con todos esta gran alegría que de verdad me tiene así como súper súper contenta es como la alegría del año cómo estás michelle no gabi feliz de saludarte y te voy a decir que comparto tu alegría o sea comparto tu emoción porque les estaba contando a todos que bueno es una gran nominación o sea que primero que todo felicitaciones gracias un acontecimiento además histórico porque es que es una nominación nueva y es la primera vez en la historia que bueno que está que es este grupo de ocho personas nominados y tú eres la cara y la representación de guatemala madre no la verdad es súper emocionante es un trabajo que que es mira yo siempre he dicho que esta nominación es una recompensa a todo el esfuerzo porque pues esto no no es de de ahorita o de que hay empezó la res ahorita esto viene como que construyendo una carrera de años y no solamente en redes sociales sino en muchas facetas de mi vida y qué mejor premio que este y como dices tú que mejor juez que el público que el jurado sea el público y que ellos decidan quién es pero ya estar entre los ocho nominados de verdad yo ya me siento una ganadora de verdad me encanta porque esa es la actitud que necesitamos esa es la actitud de una ganadora el hecho de ya estar nominada ya te hace ganador eso sí nada que hacer eso es cierto ya 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 el hecho de estar entre los ocho nominados y como como se dice es que es tan bonito porque dice que los ocho nominados con mayor influencia en latinoamérica yo ay qué bonito o sea te das cuenta que a la larga no es cantidad sino calidad o sea y y el hecho de que toda la gente está conectada siempre con el contenido que les doy que trato de hacerlo de calidad porque créeme que soy muy exigente conmigo misma y la gente que en algún momento amigos y familia que está viendo este en vivo si soy muy exigente conmigo misma pero ahí están los resultados eso tiene sus frutos bueno tengo muchas cosas que quiero conversar contigo pero primero aquí estoy viendo que te están saludando que están orgullosos de ti que tenemos hasta el viernes para que voten así que mejor dicho y online punto com y métanse porque necesitamos que voten verdad que sí así es todo se pasó súper rápido desde el momento en el que me dieron la noticia que fueron como dos meses antes yo estaba ya como que ay ya lo quiero decir ya quiero saber quiénes son los nominados que emoción era todo como como muy confidencial porque no sabíamos ni quiénes iban a estar nominados y ya se pasó mira desde el primero de noviembre no de noviembre de uno de octubre mejor dicho que ya compartí la noticia y ya ya casi va a ser 23 yo digo madre que rápido se pasa el tiempo el tiempo se pasa volando y bueno hablaste de el día que te enteraste que fue hace dos meses el 6 de agosto a ti te llegó un mensaje por instagram y digamos que en esos momentos estabas medio un poquito como mirando a ver si te estaban tratando de hackear como toda una cosa y pensaste que era de pronto un poco too good to be true que tú dices uy no será que están jugando con mis sentimientos o sea será que es cierto yo bueno pues si por miedo no lo digo con mandar un correo nada pierdo yo gracias cuál es aquí está el correo yo todo muy con muy no mostrando tanta o tanto emoción porque tal vez me están diciendo una mentira o y después no y qué tal no no pueden jugar con los sentimientos de uno así como es que dice el día de los inocentes por inocente yo no todavía no es el día total total no mejor dicho menos mal mandaste tu correo sí sí porque igual olvidate o sea dicen son oportunidades únicas entonces yo así como no esta oportunidad no la puedo dejar pasar y aún así todavía tenía como el miedito pues Gaby la verdad que emoción yo creo que este tipo de sentimientos se sienten como pocas veces en la vida son muy intensos y realmente pues uno es muy agradecido por eso así que me alegro que hayas vivido eso que hayas montado tu video compartiendo tu experiencia que eso también es muy bonito porque lo hace como muy real muy humano y que realmente uno también se sorprende con este tipo como denominaciones que son un regalo que son un esfuerzo pues un esfuerzo y un poco recoger como los frutos de tu trabajo de muchos años sí bueno categoría influenciador latino del año para ti qué significa ser influenciador eso qué es cómo lo defines tú mira yo lo 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 llego a a predominar como que fuera una persona que motiva a través de experiencias reales porque créeme que muchas de las cosas que yo comparto en mis redes sociales son sueños que siempre tuve de niña y que he luchado y he trabajado para cumplirlos entonces creo que una persona que tiene esa influencia que tiene esa parte y aprovecha de alguna manera sus redes sociales para motivar para compartir sus alegrías sus locuras tonteras si lo querés ver creo que esa parte es muy única entonces creo que te hace como ser ser muy real el poder compartir el decir bueno yo soy una persona normal así yo trabajé en televisión en radio he hecho esto 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 pero soy una persona también normal que pelea por sus sueños y que ve más allá y que sabe que no hay imposibles para lograrlo entonces creo que una persona que influencia que tiene ese poder de tener en redes sociales y que motiva a través de las acciones reales creo que eso es la mejor lo mejor que puede haber totalmente realmente digamos que con un gran poder como el de las redes sociales tiene una gran responsabilidad y de pronto no todo el mundo es tan consciente de esa responsabilidad tú tú siempre has sido consciente de esa responsabilidad que tienes en tus manos sí sí yo siempre he dicho que llega un momento en el que uno pues ya tiene que ser responsable de sus decisiones de sus actos y si en algún momento tú crees que está bien un contenido y quizá hay gente que quizá no lo puede tomar de la misma manera pues uno tiene que afrontar de una manera responsable el que a gente le guste y a gente no le guste entonces creo que ya estoy en una etapa en la que pues obviamente sabemos que todos los que tenemos redes sociales los que trabajamos en el medio estamos expuestos a la crítica de otras personas ya sea buena o mala entonces creo que ya llega un límite en el que uno dice bueno yo ya soy responsable de lo que quiero publicar y si la gente quiere en algún momento tomarlo para bien qué bueno que de eso se trata y si hay gente que no le gusta pues igual también comparto su opinión más no comparto cuando la gente en algún momento ofende sin conocer porque solo te está viendo en una pantalla o sea eso si no lo comparto ¿cómo haces? porque realmente yo creo que pues el estar tan abierto el estar en contacto con tantas personas unos de alguna manera vulnerable ¿sabes? estás como teniendo un diálogo constantemente de tu vida de tus cosas ¿cómo haces de pronto para blindarte un poquito? porque al final detrás de esta pantalla somos carne y hueso sí sí mira yo soy una persona muy sensible muy fuerte también creo que he tenido muchas experiencias en mi vida desde niña desde niña yo siempre he sido muy responsable incluso con mi familia lo voy a decir acá y la verdad me enorgullece decirlo porque de verdad es algo que yo por lo que trabajo todos los días y te puedo decir que yo soy el papá de mi familia tengo casi seis mujeres a mi cargo cinco mujeres a mi cargo y yo de verdad digo por ellas me levanto todos los días he hecho punta trabajo que si es esto que si el otro que vamos para allá que vamos allá y todo gracias a Dios me apoya muchísimo y créeme que desde hace muchos años me ha tocado la responsabilidad de ver por ellas entonces quizá hay gente que no sabe el esfuerzo que hay detrás de todo lo que haces y critican quizá porque te ven o te gusta la moda o porque te gusta maquillarte o porque te gusta bailar y dicen ¡ah no! o porque te gusta estar en traje de baño eso no que no sé qué entonces creo que hay muchas cosas que uno va teniendo atrás y que obviamente uno las guarda porque yo tengo un angelito en mi familia tengo una hermana que es niña especial ella es la más grande pero es la más niña es nuestro ángel entonces hay muchas cosas quizá de la familia que yo no comparto pues porque obviamente pues esa parte es la que cuidarla pero sabes perfectamente que todo eso te va haciendo la persona que hoy sos hoy todo eso a mí me fortalece entonces créeme que venga un comentario negativo que en algún momento quizá yo estoy en una etapa en la que tuve un problema o qué sé yo y me defiendo o quizá lo ignoro pero como te digo como tú dices uno es de carne y hueso pero el hecho de tener yo una familia que me apoya una familia que depende de mí una hermana que es mi ángel mis sobrinas a las que amo eso créeme que es más es mi arma ante todo lo negativo que pueda haber de verdad eso 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 me motiva a que lo malo no me detenga a todo lo que quiero hacer Gaby me parece espectacular el hecho de que tú seas como el ejemplo a seguir también de tu familia ¿sabes? es porque yo el papá o sea superwoman yo llamo eso que son superwomens total no de verdad y no hay mejor motor porque al final el ejemplo es la mejor enseñanza y tú eres el ejemplo para tu familia eres la cara de tu familia y de alguna manera aunque no está todo el tiempo pegado me imagino que también tienes lo que tú dices tus líneas también por ahí veo que nos inspiras un montón con tus viajes con el amor o sea cuéntame un poquito de esto es demasiado inspirador mira yo siempre he dicho que uno ahorra o uno trabaja para cumplir sus sueños o para darse lo que uno quiera o sea están las responsabilidades de la familia están responsabilidades de la casa pero yo digo trabajas tanto para estar todos los días quizá hay mucha gente que está todos los días en una oficina y entregada a su trabajo y después decís ok y qué recompensa tuve de todo ese esfuerzo que he hecho y hace aproximadamente como unos tres años que fue que me dio eso por querer viajar y quizá no lo hacía tan constante pero el año pasado sí se dio más constante el que yo dije no voy a trabajar y parte de lo que trabaje quizá no quiero mi sueño ahorita no es cambiar un carro porque mi sueño es conocer Europa por ejemplo entonces créeme que ahí poco a poco siempre era como bueno este trabajo va a ser para ahorrarlo porque esto quiero para mi viaje esto va a ser porque esto voy a hacer para mis gastos personales gastos familiares etcétera entonces creo que todo es de organizarse y ahí gracias a Dios se ha dado hace año nueve meses conocí el amor de mi vida y lo puedo decir porque sí es el amor de mi vida y como qué bonito tener esa química y eso es ese match de que también le gusta viajar entonces fue como bueno viajamos o sea qué queremos para empezar el 2020 cuando no creíamos que todo esto iba a pasar y pues nos iba en algún momento cambiar planes bueno yo quiero terminar el 2019 viajando y empezando el 2020 viajando cumplimos ese sueño juntos era la primera vez que me separaba de mi familia en fiestas navideñas y fue muy bonito y se siente se siente muy bonito y más cuando lo compartís con una persona que sabes que valora también todo lo que haces entonces es admirable la verdad a mí me encanta eso a mí yo amo viajar amo viajar me parece súper importante además que realmente el amor de las personas que lo rodean a uno también incluye un montón en el trabajo en el trabajo de uno y que él te apoye y que crea en tu trabajo me parece que es básico fundamental sí y créeme que siempre está creo que hay momentos en los que tal vez a mí se me olvida compartir una historia pasó algunos días así y era como yo veía que todos los días y hasta lo publica él tiene el link en su biografía y yo digo ala qué bonito cuando tenés una pareja que te admira y que entre los dos hay admiración porque yo creo que lo principal debe ser la confianza pero también admirarse el uno al otro totalmente creo que es un ingrediente básico para las relaciones definitivamente Gaby hablas de un tema que me gusta mucho y son como los sueños yo soñaba conocer Europa yo soñaba empezar el año viajando tú eres una mujer que sueña mucho y que logra sus sueños que cumple sus metas esta nominación era uno de tus grandes sueños que además te coge por sorpresa pero que es otra de las cosas que puedes decir check lo logré qué ingredientes necesita uno para lograr esos sueños ¿sabes? para tener como ese motor andando todo el tiempo y que uno no pare porque no es fácil no mira este tema me pone se me pone el nudo en la garganta pero de felicidad porque es algo de verdad o sea yo digo wow o sea hay sueños que cumplís y quizás no es al otro día o quizás es a la semana o al mes pero te das cuenta de que todo lo que atraes todo lo que soñas tarde o temprano se da si de verdad y de corazón lo que eres para tu vida y yo de chiquita o sea todo el tiempo por ejemplo cuando me gradué de maestra yo jugaba con mis peluchos mis muñecos y todo a ser maestra fui maestra luego después soñaba y jugaba que yo salía en televisión y todo y estuve en televisión saqué también incluso mi técnico en producción digital de televisión yo soñaba con yo misma producir y editar mis videos hago personajes cómicos y yo solita los escribo los sketches yo le doy la vida al personaje me lo imagino entonces yo digo yo soñaba con todo eso y poco a poco se me han ido dando las oportunidades para hacerlo pero me doy cuenta que todo está en creer que lo puedes hacer porque mucha gente se limita porque dice ay no yo ya estoy grande ya no puedo cumplir pero no porque ¿por qué el decir ay no se dio en el tiempo que yo quería entonces ya no mejor sueño otra cosa no dejes los sueños a medias o sea y esta nominación créeme que sí yo era algo que también entre mis juegos de niña soñaba que yo pasaba y hasta ponía la escoba te juro yo ponía la escoba y yo pasaba al frente y daba gracias gracias a todos por por ay yo soy muy sensible gracias a todos por este premio agradezco a mi familia a mi mamá te juro y el premio quizá no era ahorita de influenciador latinoamericano pero en ese tiempo que yo amo actuar amo la amo yo amaría estar en una película en una novela y es como yo agradecía porque el premio era de la actriz del año ay entonces créeme que sí sí son sueños de niño entonces ahora más que nunca me doy cuenta que no hay imposibles y que no hay tiempo límite para que uno los cumpla total no hay edad no hay tiempo y Gaby la verdad es que yo pienso que no hay felicidad más grande que uno realmente levantarse y perseguir sus sueños parece un poco cursi parece un poco romántico pero es que es la verdad y que al final del día es como yo siempre digo y le digo por ejemplo a los actores que tenemos invitados en Pop Talks yo digo claro las personas cogen prenden la televisión y ven la película o ven la serie en una sentada y no se imaginan la cantidad de equipo que hay detrás la producción es lo mismo los sueños el trabajo este es esta es la recompensa de muchos años de trabajo y que tú solita lo has logrado ¿me entiendes? porque tú crees porque tú crees en ti porque crees que eres capaz es que es que me parece demasiado irreal y además te voy a decir que te tengo que decir que me parece que te has puesto la tarea porque vi hoy las vallas digitales además que están por todas las ciudades ¿sabes qué? ¿sabes qué? eso fue es que yo siempre he dicho que de verdad Dios es conmigo es maravilloso y me da las personas como justas en el momento indicado porque fue algo que yo no lo busqué y que llegó a mí y yo dije no puede ser eso te voy a decir que quizás es un sueño vanidoso que yo tenía el querer estar en una valla y todo el tiempo era cuando yo estaba antes en el programa de televisión en el que trabajé casi nueve años decía pero ¿por qué no nos ponen unas vallas para que digan que nos vean todos los días? entonces yo decía yo quiero estar en una y que la gente pase y diga mira ahí está esa loca o que me cae mal o que la quiero o que lo que sea y se dio o sea se dio y yo de verdad me quedé como gracias por la oportunidad y porque todo esto como que abrió más puertas ¿me entiendes? no no Gaby yo vi eso y yo dije esta mujer es Grandes Ligas o sea que bueno competencias se van a tener que poner las pilas porque Gaby mejor dicho muy bien Gaby ¿cómo llegas tú a crear este contenido? porque bueno digamos que es algo que lleva muchos años pero ahorita durante la cuarentena durante la crisis durante todo el 2020 digamos que hemos pasado como por unos viajes emocionales todos los seres humanos muy fuertes y tú has tomado como esta situación y tú has dicho yo le voy a dar luz yo le voy a dar felicidad y yo voy a aportar mi granito de arena a todas las personas ¿cómo llega a pasar esto en tu vida? es decir la gente te lo pedía o tú solita te nació ¿cómo fue este tema? mira yo trato la manera siempre de ser yo misma en todas mis redes sociales pero siempre trato como que darle un concepto a cada cosa o sea en Instagram tú puedes encontrar de todo un poco si yo doy un mensaje motivador si doy una receta una rutina o si quiero hacer un maquillaje o mis viajes lo que sea ahí hay como que de todo un poco muy entretenimiento Facebook soy más tal vez informativo compartir fotos y todo pero llega el momento en el que me doy cuenta que como a finales de año todo el mundo tenía TikTok ¿quiere? ¿por qué no tenés TikTok? yo decía es que cuando trabajaba en televisión de verdad sí me absorbía la mayor parte del tiempo porque me dedicaba a mi contenido que hacía ahí y se dio yo decidí como refrescarme tomar un descanso dejar también algo que ya decía yo ya es tiempo de dejarlo y dejarlo en grande no dejarlo cuando ya te cansas cuando ya te aburrís sino mejor salir cuando de verdad terminás una etapa y la terminás bien entonces regresamos del viaje con mi novio como a mediados de enero y me activé con la plataforma de TikTok entonces dije esa plataforma queda ideal porque a mí me encanta imitar personajes crear personajes hacer sketches hacer cualquier locura porque soy demasiado payasa y siempre ando molestando entonces era como esa plataforma es como mi desahogo se viene la pandemia se viene donde algo que realmente pues entristece a todo el mundo porque pues te cambió planes gente que perdió familiares gente contagiada y gente que perdió trabajo entonces es donde te das cuenta y decís ok que hay muchas cosas que quizá la gente llega y te critica y dice ajá y aparte de hacer tonteras en TikTok o hacer cosas así ¿qué más has hecho? pero hay muchas cosas que uno hace que no necesita estarlas publicando si yo por ejemplo quiero dar una ayuda o hacer una obra social no tengo por qué estar siempre publicando todo más que si en algún momento estoy apoyada de una empresa o de más amigos que sirva como motivar a otras personas pero hay muchas cosas que la gente no sabe ¿me entiendes? y critica pero se vino esto de todo y empecé con la plataforma y el crecimiento fue sumamente rápido o sea yo no puedo creerlo que en enero hace cuanta tipo ya marzo me activé mucho más con la plataforma y ahorita hoy llevo ya más de cuatro millones y yo ni en Instagram pasa eso y era muy bonito porque gente de muchos países yo de verdad agradezco eso porque hay gente de muchos países que me escribe y me dicen Gaby de verdad me sacas una sonrisa me motivas a que no tengas que estar preocupada todo el día porque te veo y veo que que a pesar de todo esto y que también tienes responsabilidades también nos sacas una sonrisa y estás con una sonrisa porque pues obviamente eso no nos va a detener o sea una pandemia mundial no va a detener que en algún momento también obviamente tenemos que cuidarnos pero tampoco va a detener a que a que se nos venga abajo todo o sea la actitud lo hace todo total la actitud lo hace todo o sea es como las gafas con las que uno ve la vida si uno tiene buena actitud uno ve la vida mejor entonces es como un intercambio tú les das a ellos pero tú también recibes mucho de ellos de todas las personas que te ven bueno aquí tuvieras la cantidad de personas mejor dicho los quiero invitar porque pues este espacio es para ustedes de que le pregunten a Gaby lo que le quieran preguntar que yo estoy aquí pendiente de lo que escriben para preguntarle mejor dicho bueno acá te están preguntando que si te quieres casar con Luli sí antes le tenía miedo a eso antes era yo como que antes incluso de estar con él me volví como fría y yo decía ay como ya no creo después de tantas cosas que pasa uno verdad ya no creo en el amor entonces después como que viene él todo romántico y todo así vuelve a sacar el lado cursi y romántico de Gaby se cambió el parecer nada que hacer o sea la respuesta es sí bueno te aman no mejor dicho qué amor el que recibes tú o sea es una cosa impresionante ay gracias este en vivo se va a quedar para la gente que no lo vio verdad pero claro que sí porque necesitamos que lo vean que voten por ti porque queda o sea queda queda de aquí al viernes es que no queda más tiempo necesitamos que todo el mundo se meta que voten que mejor dicho son demasiado importantes las votaciones bueno bueno por acá están votando mira tienes gente de Panamá votando por ti ay gracias sí hay mucha gente que me ha escrito de otros países que han estado votando sí mucho amor bueno recibimos este amor Gaby te quiero preguntar o sea a ti qué o sea qué influenciadora admiras tú y por qué tú como influenciadora que además ya tienes el título mega oficial a quién admiras y por qué mira yo yo de verdad te voy a decir que que sonará quizá mucha gente dirá ay esta qué culebra pero no yo de verdad te digo algo yo veo a Daniela Daniela Álvarez y de verdad es un ejemplo de cómo no hay imposibles para tú estar feliz y para estar motivada con la vida y para echar para adelante y para decir que algo no te va a detener a seguir con tu vida a seguir con el amor a seguir compartiendo felicidad a seguir cumpliendo tus sueños entonces créeme que de verdad es una mujer de mucha admiración qué bonito Gaby qué bonito qué bonito sí realmente es admirable también que bueno ustedes entre la misma categoría que si no se conocían ahora se conocen que ojalá tengan la oportunidad de verse en persona de intercambiar de intercambiar información experiencias porque al final ustedes son agentes de cambio saben ya lo sabían pero ahora más que nunca la responsabilidad que tienen porque al final cuando uno hace bien o cuando tú te levantas todos los días y tú dices quiero ser positiva o cuando alguien tiene un momento difícil en la vida lo hacen porque esa es su forma de ser ese es su granito de arena y tú nunca te imaginas que alguien más te está mirando al punto de que te quieren premiar por hacer el bien entonces al final claro uno no se imagina y de hecho de hecho mira me parece como que yo digo el mundo es tan pequeño y da tantas vueltas yo conocí la historia de ella desde antes de estar nominados incluso a Juan Pablo Jaramillo yo tuve la oportunidad cuando él vino a un meet and greet acá en Guatemala de ser la presentadora de él cuando vino y con Mario Ruiz entonces incluso grabamos un video para mi canal de YouTube y tuvimos como un match bonito y yo después veo que está nominado digo que bonito total ah bueno pues ya conoces si el mundo es muy pequeño y lo íbamos a José Eduardo porque soy fan de su papá entonces yo soy como que yo conocí a Eugenio Derbez de casualidad en uno de mis viajes y me lo topé y yo me quedé muda porque él es yo de verdad te juro es mi yo soy su fan número uno yo adoro a ese hombre y lo vi y yo era como ¿me puede tomar una foto? o sea no puede ser le dije Gaby vos no sos así y me quedé ahí en el carro y yo y otra vez no lo conocí y estar nominada con su hijo de verdad así también que bonito eso te iba a decir Gaby tú cuando te avisaron por Instagram que pensábamos que era broma que estabas nominada tú no sabías quiénes eran nosotros nominados ¿qué sentiste cuando viste que personas que conoces que admiras también están compitiendo o sea que están todos en la misma categoría ¿qué sentiste? mira bonito bonito porque en cuestión de influencia en redes sociales como te digo yo ya conocía un poco el trabajo de Juan Pablo Jaramillo conozco la historia de Daniela no conozco tan a fondo todo lo que hace José Eduardo pero yo soy de verdad si a alguien si tú me preguntas quién es la persona que yo admiro y mi ejemplo a seguir es Eugenio Derbez o sea de verdad yo amaría tener mi propio programa con miles de personajes creados por mí misma escribirlos o sea de verdad y ahora ya estar en películas o sea de verdad es mi respeto para ese tipo y es admirable entonces sí se siente como sí se siente bien bonito y ya después darte cuenta que los otros nominados también tienen un propósito de trabajo muy enfocado en sus redes sociales y que lo logran entonces sí se siente bien bonito porque poco a poco pues que vas conociendo a todos total total tú dijiste algo que a mí me gustó muchísimo y tú dijiste una persona agradecida es una persona bendecida sí sí definitivamente todas las oportunidades todo lo que todo trabajo todo no importa si es solo dinero oportunidades puertas que se abren gente que llega y te dice palabras bonitas de aliento o sea no solamente tiene que ser en lo económico tiene que ser en todo ámbito de la vida tienes que ser agradecido o sea no hay mejor cosa que ser agradecido yo agradezco de verdad a todo el público por tomarse el tiempo porque prácticamente es su tiempo invierten invierten hasta su internet por estar viendo todas las locuras que compartís y quizá no tenés como te digo soy una persona que también anda trabajando de un lado a otro yo misma edito mi material yo lo tengo que estar subiendo enviando esto el otro entonces no me da el tiempo quizá para contestarles a todos si hay gente que quizá se molesta un poquito y cambia el pensar de ti porque no le contestaste un mensaje pero cuando te tomas el tiempo y les contestas a los que en ese momento te agradecen y que se siente muy bonito pero hay gente que poco a poco yo he contestado comentarios inbox que me escribieron hace dos años entonces yo digo mil disculpas que hasta ahorita lo vi pero de verdad estoy muy agradecida o sea en general el agradecimiento no va solo para los que logré leer sino para todos por supuesto que sí por supuesto que sí Gaby tú tú digamos qué consejos o qué tips le puedes dar a las personas que te admiran que han visto porque yo creo que lo bonito también del tema de las redes sociales es de los influenciadores aunque tú has pasado por muchas otras cosas radio concursos de belleza televisión pero digamos que en las redes uno siempre está en contacto con las personas y uno va viendo cómo la persona va creciendo digamos que en tiempo real o sea van creciendo con uno personas que te admiran qué consejo les puedes dar tú personas que están metidas en el mundo de la influencia que entiendan la responsabilidad que tienen qué consejos qué tips como para siempre ir superándose a sí mismos mira creo que el mejor consejo es que persigan sus sueños que no se pongan obstáculos que se quiten el miedo más que todo porque hay mucha gente que tiene muchas inquietudes el quizá no precisamente estar en un medio de televisión o hacer un contenido en redes sociales pero quizá aspiran a ser gerente o jefe de una empresa o tener su propia empresa en todo ámbito de la vida creo que si no te lo crees no lo vas a lograr o sea si tú te visualizas cumpliendo un sueño y te visualizas ya yo de verdad siempre le recomiendo el secreto porque yo amé leer eso porque es cierto la ley de la atracción es muy cierta yo siempre me visualizaba en un carro y de tal color y yo digo no importa el tiempo que me lleve pero lo voy a tener entonces cuando pasa te sentís muy bonito y eso te motiva a volver a hacer otra meta y a quitarte los miedos entonces si te quitas los miedos puedes cumplir muchas cosas y creer en ti mismo aprenderte a conocer o sea yo me he aprendido a conocer y después me veo no como ay que bonito lo que hice está genial está espectacular sino yo te juro que veo y digo primero veo lo malo para entonces mejorarlo para el siguiente paso entonces creo que esa el auto evaluarte también sirve muchísimo para lograr muchos objetivos y si en algún momento quieres bailar baila si quieres cantar canta si no naciste cantando métete a clases o sea hay muchas cosas porque nadie nace sabiendo pero si lo vas construyendo en el camino yo cuando estuve en televisión no me había no había completado todos mis estudios y de la universidad y fue como bueno aquí hay mucha gente que ya está pero no importa ah bueno no me lo van a decir me metía y Google era mi escuela o sea hay muchas cosas porque mira en algún momento los medios también hay como cangrejos o sea si no crece uno no te dejan crecer y y eso si te dejas atrapar moriste o sea es mejor ver de qué manera salís adelante y que no importa si hay obstáculos o sea todo ahí sí que nada tiene todo tiene solución todo tiene solución en la vida así es y cuando digamos qué haces tú por ejemplo porque es que a veces claro el auto evaluar el auto evaluarse es fundamental para uno ser mejor porque al final del día la única competencia es con uno mismo cómo hace cómo hacen las personas porque uno dice no tengas miedo ay tan sencillo no es sencillo es un trabajo de todos los días cómo haces tú qué miedo por ejemplo que nos puedas contar acá has vencido todo que tú dices todo empieza como una bola de nieve venzo el primer miedo me doy cuenta que no es tan grande voy por uno más grande cuéntanos cuál fue como ese primer miedo que tú tuviste que dijiste no lo voy a vencer porque no me voy a dejar ganar por el miedo ok mira el primer miedo en muchos aspectos de mi vida era decir que vengo de una familia desintegrada o sea decir que no está mi papá y mi mamá juntos como para apoyarme y aplaudirme mis logros y estar ahí o sea créeme que yo veía en los colegios en los que estuve porque mi mami es una mujer de verdad a la que yo admiro muchísimo porque ella trabajó hasta como no tenés idea para ponernos quizá no en los colegios más caros pero en un buen colegio entonces yo veía el sacrificio de ella y a pesar de eso yo al principio si era como yo veía que llegaban los papás y las mamás a las reuniones y el saber que iba mi mamá y mi papá en una persona ese miedo afrontar ese miedo porque sabes que es la etapa como del bullying entonces enfrentar ese miedo diciendo no pero mi mamá viene representando a dos en uno y ha trabajado lo que dos han trabajado para darles entonces esa era mi fuerza esa era decir bueno yo estoy acá con mi papá y mi mamá pero ella se ha fajado para darme todo esto entonces al quitarme todo ese miedo y al valorar eso créeme que fui poco a poco y decía no bueno si mi mamá pudo yo también voy a poder y así o sea créeme que después también el hecho de entrar en redes sociales y saber como te digo que a gente le vas a caer bien y que gente que si no te conoce o ve de qué manera crea cuentas falsas y te molesta y te llega y te insulta y ni siquiera te conoce entonces después de eso al principio es como ay me enoja y después como ay me duele en etapas pues pues es como se desgastan más ellos que yo porque yo continúo me molesto se me quita pero los bloqueo y después van a llegar ellos a armar otra entonces ¿quién pierde? digo yo claro total total Gaby entonces digamos que esa perseverancia esa berraquera tuya viene mucho de tu mamá ¿qué siente tu mamá con esta nominación? ay ella feliz ella feliz es que mira yo también le digo mami mami te gusta esta foto linda hermosa preciosa mami te gusta esta vida es lindo me encanta yo mami pero también necesito que lo salió para ti todo es lindo necesito también que me califique sinceramente pero la que sí me ha calificado sinceramente y que también es otra mujer a la que yo admiro y amo con todo mi corazón es a mi hermana Michelle ella toca ella ella de verdad todo el tiempo es como mi asistente personal o sea ella es como que si en algún momento si hoy estaba preocupada porque ella me decía ay no yo te tenía que que eres maquillista te hubiera ido a arreglar y a poner no es algo muy tranquilo casual pero ella de verdad siempre está ahí apoyándome mi abuelita es mi fan número uno yo a la madre de puro ella no se pierde ni un detalle de nada entonces yo digo ellos tengo tres cuatro mujeres y mis dos sobrinitas que son mi motor para decir a la gran yo sí de verdad quiero seguir ay no qué delicia tener a la familia ahí como motor definitivamente Gaby o sea esto es una y cura a mujeres pero por qué digo superwoman o sea girl power ahí en tu casa no impresionante impresionante qué viene para ti después de esto creo que esto marca como un antes y un después y lo que te digo esto va para la historia muy buena pregunta y precisamente hoy en una entrevista que me hacían es como decirles ok llegó esto llegó algo que te que qué bonito llegó ganes o no ganes el premio ajá pero es un refrescate innovar ahora hay que cambiar hay que ver qué más se hace entonces créeme que cada vez que llega un logro para mí porque siempre he dicho cada persona si logran el año un objetivo del cual va a marcar tu año de verdad ahí no importa pandemia no importa lo que sea ahí está a partir de ahí renovate entonces ahorita es como ah bueno acá me tengo que renovar refrescar exigirme a mí misma porque prácticamente esto ya es como ah bueno ya esto y sigue haciendo lo mismo qué pereza aunque sea en edición o lo que sea pero refrescar todo qué vendrá con qué sorpresa nos vas a salir tú espera mi próxima película pero quiero ser villana porque no me gusta no sé la buena siento yo que me gustan las villanas de hecho en teatro he hecho villanas ah o sea que serías una buena villana sí sabes y es como lo bueno es como ay eso es más fácil de hacer con las villanas es como ay no sé me gustan esos papeles o los cómicos o sea yo de verdad tengo personajes cómicos que hago y me encantan es un buen reto yo voy a estar pendiente tengo muchas ganas de ver qué viene para ti bueno y has pensado si ganas este premio qué vas a hacer cómo lo vas a celebrar y bueno qué va a significar para ti ay de verdad el sueño ya está cumplido con estar nominada el sueño está cumplido ya al ganarlo es como voy a llorar como una magdalena de felicidad de verdad de mi modo no me lo voy a poder aguantar yo a veces es como cuando me ven como que con los ojos así pero me río es como que río para no llorar pero sí ya es como bueno de verdad ese qué mejor premio un regalazo para el 2020 y al 100% y una meta súper cumplida con broche de oro y empezar otra me encanta bueno yo necesito que por favor nos saques tu súper mega micrófono que invito a todas las personas que están acá para que voten en mi online latino por favor métanse Gabi por favor el micrófono el micrófono es tuyo señoras y señores vecinos por favor despiertan que a los vecinos siempre los despiertan porque soy vinitona vecinos seguimos nominados seguimos nominados a todos los que están ahí viendo este en vivo también se va a quedar para los que se lo perdieron gracias por tomarse el tiempo de entrar a votar por esta loca que está súper agradecida de todo corazón por votar por votar por mí y gracias por esta nominación gracias Michelle por esta entrevista tan bonita de verdad que admirable tu trabajo porque logras que uno entre en mucha confianza muy rápido y de verdad muchísimas gracias Gabi divina mira yo te digo que le aplaudo mira total le aplaudo a los People's Choice Awards por haber hecho esta nueva categoría por fijarse en las buenas labores en estos agentes de cambio que realmente valoran el esfuerzo que hay detrás para cada contenido y Gabi sigue siendo así de auténtica o sea sigue creyendo en tus sueños que no hay nada más motivador que bueno que el ejemplo que tienes a muchísima gente mira saludos te admiramos gracias te queremos muchísimo entonces Gabi mejor dicho voy a estar en primera fila aplaudiéndote de verdad gracias por venir a Pop Talks y te deseo todos todos los éxitos que delicia que estés nominada en este grupo de ocho personas súper celestas muchísimas gracias Michelle gracias a todos de verdad qué lástima que no podemos viajar y estar ahí todos juntos y así como que para cumplir el sueño al 100 ¿verdad? estar ahí así como y los nominados es aguántate Angelina yo bien los sos yo me imagino no pero ya tendrás mira ya tendrás la oportunidad así pero mejor dicho bueno uno nunca sabe yo no sé pero el 15 de noviembre vamos a estar todos mejor dicho de infarto pegados esperando a ver los resultados yo voy a tirar la casa por la ventana porque yo tengo que tener mi alfombra roja con estos vídeos pero es que Gaby tú ya eres ganadora así que yo mejor dicho voy a estar pegada viéndote quiero que nos transmitas a todos todo lo que sientes ese día porque la verdad es que la emoción y el sentimiento es compartido la verdad muchas gracias muchas gracias divina te mandamos un abrazo muchísimos éxitos y bueno esperando a ver qué novedades y con qué sorpresas nos va a salir la grandísima Gaby Asturias gracias Michelle gracias a todos de verdad ahí voy a estar pendientes de todos sus comentarios bendiciones para todos y de verdad mil 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 gracias de nuevo a toda la familia sigan votando tenemos hasta el 23 porque no hay peor lucha en la que la que no se hace ¿verdad? así es así se habla a votar ¡Woohoo! gracias ¡Adiós! un beso grande a todos gracias por conectarnos para siempre ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!